Hola amigos de MejoresConvocatorias.net ¿Quieres registrarte para ingresar al IEMS y no sabes cómo hacerlo? No te preocupes, porque en este video descubrirás cómo registrarte como aspirante de nuevo ingreso al IEMS paso a paso. Como te explicamos en nuestro video acerca de la convocatoria de nuevo ingreso al IEMS 2023, los aspirantes para ocupar un lugar en el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México deben realizar su registro en línea entre el 19 de junio y hasta el próximo 25 de junio de este año. Así que como ya estamos en fechas de poderlo hacer, te explicaremos paso a paso cómo realizar tu registro y te mostraremos la pantalla que verás y los campos que deberás llenar para registrarte correctamente. Lo primero es ingresar a la página web del IEMS a www.jems.cdmx.gov.mx y verás la siguiente pantalla, en la que del lado derecho, justo donde te señalo, está el acceso al registro. Dale clic encima de esa imagen y listo, entrarás a la página web donde deberás registrarte y que se ve como en la siguiente imagen. Pero antes de continuar, cabe señalar que te será muy útil tener a la mano los siguientes documentos, CURP, Acta de Nacimiento y Comprobante de Domicilio, pues esos documentos tienen la información que necesitarás para registrarte. Bien, continuamos. El primer dato que necesitas es el CURP. Anótalo y verifica que esté anotado correctamente. También te pedirán que especifiques y registre cuál es tu género, fecha de nacimiento y la entidad federativa de nacimiento. Verifica lo registrado y dale al botón de Continuar. La siguiente pantalla se mostrará como vemos a continuación. Considera que los campos con un asterisco inicial son obligatorios y cuando pases el cursor sobre ellos, te saldrá una breve explicación de lo que debes anotar en cada campo. Asimismo, es muy importante que captures la información como viene en tus documentos. Así, te evitarás problemas posteriores. Asimismo, notarás que aparecen los campos necesarios para registrar tu nombre y especificar tu lugar de nacimiento. Registra y verifica que lo registrado esté correcto. Luego, continúa con las líneas que se encuentran abajo. En la que se te pedirá que incorpores la información relativa a tu domicilio y escuela de procedencia, como se ve en pantalla. Recuerda que una de las condiciones necesarias para ingresar al GEMS es vivir en alguna de las colonias del área de influencia de alguno de sus 28 planteles, motivo por el cual, al anotar tu colonia, estarás definiendo el plantel por el que concursarás. Selecciona cuidadosamente la colonia y ten en cuenta que deberá corresponder a lo impreso en tu comprobante de domicilio. Continuando con el llenado del formulario, podrás identificar los campos que se muestran a continuación. Estos dos grupos de campos son más bien para que informes acerca de si tienes algún tipo de discapacidad y el otro es acerca de si cuentas con acceso a internet y otras preguntas sobre si hablas alguna lengua indígena, edad y lugar de nacimiento. Una vez que hayas respondido todos los campos, continuaremos con más preguntas para seguimiento de las características de la población de los aspirantes y datos de alguno de tus papás o tutor legalmente definido, si es el caso. Para terminar encontrarás la última pregunta relacionada con el plantel por el que concursarás y algo muy importante, determinar si quieres ser considerado en la asignación de lugares para la modalidad escolar, la semiescolar o por ambas modalidades. Dependiendo de lo que marques, serás considerado para una u otra modalidad de trabajo académico. Al continuar, te saldrá la opción para generar tu comprobante de registro, el cual deberás descargar e imprimir. Aquí tienes una muestra del comprobante que te arrojará el sistema, en el que podrás ver en la esquina superior derecha el folio con el que participarás en el sorteo. Y después de esto, lo único que resta es esperar los resultados, de los cuales te deseamos toda la suerte del mundo. Si te ha parecido útil la información, te pedimos que la compartas para que más aspirantes se enteren acerca de cómo hacer su registro correctamente. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Gracias por vernos.